Maldad que había en mí Tú la sacaste Y la arrojaste Al fondo del mar Todo lo que había en mí Tú lo cambiaste Y transformaste En ti Jesús Rotas son las cadenas Que ataban mi alma Que ataban mi ser Hoy declaro victoria Sobre mi vida Sobre mi ser Sacaste mi vida De toda angustia Y me rodeaste Con tu amor Coronaste mi vida Con tus favores Y perdonaste Todo mi ser Rotas son las cadenas Que ataban mi alma Que ataban mi ser Hoy declaro victoria Sobre mi vida Sobre mi ser Rotas son las cadenas Que ataban mi alma Que ataban mi ser Hoy declaro victoria Sobre mi vida Sobre mi ser Tú me levantaste Tú me levantaste Tú me levantaste Tú me rescataste Tú quebrantaste Toda esclavitud Toda esclavitud Tú me levantaste Tú me perdonaste Tú quebrantaste Toda esclavitud Toda esclavitud No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Rotas son las cadenas Que ataban mi alma Que ataban mi ser Hoy declaro victoria Sobre mi vida Sobre mi ser Rotas son las cadenas Que ataban mi alma Que ataban mi ser Hoy declaro victoria Sobre mi vida Sobre mi ser